En el video del día de hoy les voy a presentar lo que viene siendo el Slash Royale, el evento de 50% de descuento de oro para todos los niveles, menos el que tiene cartas de élite en Slash Royale. Va a ser un evento que va a durar del 5 al 12 de agosto, van a regalar más de 100 mil de oro y sobre todo si tienes oro acumulado va a ser tu momento de gastarlo porque nos van a dar buenas recompensas. Muy importante, aparte en este video vamos a estar llegando a 3200 medallas con una versión de Gigante Noble y Bola de Fuego, así que quédense a ver el video completo. Les voy a dar los detalles en breves, no olviden dar un buen like y suscribirse y miren mucha atención a toda la información que les voy a dar sobre la fiebre del oro. Slash Royale, y es que pronto vamos a tener, entrando el día de mañana, entrando el día 5 de agosto, vamos a tener una semana que se podría decir que se llama la fiebre del oro. En esta fiebre de oro vamos a tener un evento muy exclusivo en Slash Royale que no precisamente nos trae muy buenos recuerdos porque la última vez que se implementó tuvimos la subida de cartas a nivel 15, con lo cual eso no nos gustó mucho. Pero antes de explicarles en qué va a consistir el evento, les voy a decir que le he preguntado a los chicos de Clash Royale, al equipo de desarrolladores, oigan, está muy padre este evento que se los voy a explicar a continuación, pero viene algo más escondido, nos van a subir de nivel, nos van a hacer algo más, hasta despeinado, que de mírenme, nos van a hacer gastar más dinero, esto es una trampa, y nos dijeron no, para nada, de hecho queremos reparar un poco de todo ese daño que hemos hecho a la comunidad, al sentimiento de los jugadores, porque pues entiendo que las subidas de niveles no fueron las mejores en los mejores momentos, y queremos hacer esto para que ustedes puedan mejorar sus cuentas y sobre todo podamos dar un paso hacia el futuro de una mejor manera. Estas fueron las palabras de los equipos de Clash Royale, con lo cual no tendremos nivel 16, no hay planes tampoco para nivel 16, y les voy a platicar en qué consiste Clash Royale. Básicamente se va a tratar en todas las mejoras que tengan que ver con oro, van a pasar a costar un 50% menos. Un ejemplo, tengo este lanzarrocas que es nivel 13, ¿cierto? Si tuviese todas mis cartas para poder maxear mi lanzarrocas, si tuviese las 200 cartas, en vez de que me costase 100 mil de oro, pasaría a costarme 50 mil de oro. Si tengo una carta, por ejemplo este, el dragón, el dragón infernal, cuesta 37 mil para subirlo de nivel 12, en dado caso de que tuviera las cartas que no las tengo, para subirlo a nivel 12. En este caso necesitaríamos 17 mil 500 de oro, si no me equivoco, para poder mejorar esta carta. O sea, todo va a quedar a mitad de precio. Y no solo eso, también vamos a tener noticias muy buenas, porque en esta va a ser una semana, va a ser del 5 al 12 de agosto, así que muy importante, si tienes oro guardado o si no tienes tanto oro, ahorita te va a importar esto, porque lo que les voy a decir es que miren, me acaban de dar por acá la información de que vamos a poder ganar hasta 120 mil de oro dependiendo en qué arena estemos. ¿De qué manera? O sea, en arena 11, si estamos arriba de arena 11, yo por ejemplo estoy en arena 20, si estás arriba de arena 11, en cada uno de esos días de la semana vas a poder ganar 20 mil de oro. Si estás en arena 8 a 10, 15 mil de oro, arena 5 a 7, 10 mil de oro y arena 1 a 4, 5 mil de oro, que bueno, eso no es mucho, pero entiendo que la mayoría de aquí están arriba de arena 11. Y aparte de eso, si empezamos a gastar oro, nos van a dar cofres, cosas no muy buenas, pero sobre todo nos van a dar comodines para cartas legendarias y también nos van a dar un cofre de estos tochos que valen 2.500 gemas, con lo cual, ¿dónde está el cofre? Maldita sea, es que meten muchas ofertas, ya no sé ni dónde están. Nos van a dar uno de estos cofres que igual tiene legendaria y campeón, con lo cual eso está súper bien. Bien, este va a ser el último evento que va a tener Clash Royale, con el mero fin de que le puedan vender pan a la bimbo, que puedan mejorar sus cartas y, sobre todo, tengan en cuenta que una vez que mejoran cartas a nivel 14 y les salen de esas cartas en cofres, ya les empiezan a dar cartas de élite para que puedan llegar a mejorar sus cartas hacia nivel 15. Yo, por ejemplo, solo tengo este mazo maxeado, tengo como 3 mazos maxeados en esta cuenta, que no está muy alta de copas de medallas, precisamente por lo mismo. Pero, pues, la idea es que vayan mejorando lo siguiente y que les vamos a estar metiendo candelas de que, oigan, metan pero para ganar cartas de comodines, güey, para mejorar cartas a nivel 15, porque eso es lo que se necesita realmente. Pero, bueno, tiempo al tiempo, esto parece ser que va más o menos por decentemente camino. Bueno, ahora ya que les di la información, va a ser del 5 al 12 de agosto, como se los mencioné al principio de la explicación, y vamos a pasar a jugar unas partidas en el top que les voy a enseñar a jugar con Gigante Noble. Miren, oigan, la de ataque para mí ha sido una temporada un poco extraña, complicada de cierta manera, porque, no sé, como que está muy loco. Vamos a jugar esta versión de Gigante Noble, la pueden jugar con Princesa o con Cañonero, ambas son muy buenas. En este caso me llevé la toca de Princesa, es capaz en la siguiente mejor el Cañonero. Vamos a jugar contra este chino que podría traer... Gigante Eléctrico podría ser, capaz. Hay que estar preparados por si nos mete un buen vacío. ¡Maldito! ¡Oh! Nos mató todo. Ah, bien, vamos a tener que meter un pescador justo acá. Vamos a ir con los guardias justo aquí también. Perfecto, la idea sería, pues, podernos matar a este Fénix, ¿no? A este Noble también. Perfecto, genial. Muy bueno eso. ¡Uy! Me sirve, me sirve una locura que ese guardia se quede vivo, porque va a tardar un poquito más en morir. Y bueno, igual y puede que nos lo petateamos aquí, ¿no? Mételo un abrazo fantasmita. ¡Mátalo! Bien, güey, bien, bien, bien. Perfecto, ok. Muy buen daño que metimos. Él tiene Cañonero con Noble, con lo cual, pues, hace las cosas un poco más complicadas. Tiene vacío para el Mago. Pero si estamos atentos y rápidos, vamos a poder ganar la partida bastante, bastante bien. Va. Pues, a ver, ¿qué más tenía para esto? Creo que no tenía gran cosa. Vamos a meter un fantasma aquí detrás. Y yo diría que es la versión de ciclo, así que para esto va a tener unos esqueletitos, diría yo. Vamos a estar atentos. Aquí vamos a ir con espíritu también, por si las moscas. Eh, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Ok, no puso nada, güey. Se le habrá ido el internet al chino. O no, se está... No quiere que la ataquemos, güey. ¿Se le habrá ido el internet al chino? Uy, los dioses de Clash Royale. Uy, sí, se le fue el internet, güey. Por chino, güey. Por chino. Bien. Se le fue el internet al chino, güey. No, literalmente no, boludo. Ah, bien. Vamos a ir con espíritu eléctrico. Nos va a atacar. Sin pedos. Yo diría que nos va a atacar. Bien. Espero que esto no sea tanto daño. Va a ser dos golpes. Capaz. Ok, vamos a ir acá. Vamos a ir aquí también. Uy, maldito chino. Ah, es que con vacío... Uy, la salvé. Ok, eso es bueno. Pero creo que la puedo defender todavía, eh. Vamos a ir aquí. Pescador. Quedan 30 segundos. ¿La defiendo o no la defiendo? Ya no tiene el Bomber Evo, que era lo más jodido, ¿no? Lo podría decir. Bien. Aquí. Apúrale, güey. Pero con Tokio, papi. Que no pegue esa madre. Hijo de esto. Pegó. Bueno. No pasa nada. Aquí me lo atoro, mira. Mablecito. Tuki. Bien. Bien. Buenísimo. Y ya tiene el Gigante Noble, así que hay que estar muy atentos. Vamos a meter aquí un Maguito. De chill. Bien. Ok. ¿Saben qué vamos a hacer? Ahí no manches. No sé de aquí. Creo que nos va a meter Bomber Evo. Bomber Evo. Peredict y todo, papi. Está bien. Está bien. Está bien. Van dos cartas. Menos. Mago aquí. ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué hizo? Bien. ¿Qué hizo, mano? Manito. Bien. Hacele una buena bola que ese güey al cenaco. Bien. Hace, perro. Bien. Mátalo. ¿La vas a matar, perro? ¿El pescador? Por chino, güey. Para que venas. Para que no vuelvas a ver, güey. Ganamos la partida. ¿Qué hiciste? Bien. Estamos en la siguiente partida. Este güey tiene... Y se los dice mi grano. Ah, tiene... Tiene golem de elixir. Tiene golem de elixir. Ya me acuerdo. Tiene golem de elixir. Golem de elixir. Vacío. Flechas. Furia. Esqueletito. Ray esqueleto. Mago. Y bruja. Madre iba a decir. Bruja nocturna. La morenita. Bien. Perfecto. Dale, pues vámonos. Vámonos. Gracias, papi. Te diría que... Guardias aquí. Vamos. Muy bien. Este güey es un asqueroso. No me... No me culpen. Si lo destrozo. Por cuatro. Por cuatro. Bien. Ah, este güey va a caminar. Pero no pasa nada. Vamos a tener aquí todo listo. Genial. Vamos a meter una buena bola. Más que nada para que no me esté... Taladrando la paciencia ese güey. Vamos a meter un tronco porque el golem de elixir está completamente roto. Pero logramos defender. Bien. Este match es más o menos como... Tienes que salir al contraataque. Los guardias no me ayudan para nada. O sea, los guardias me estorban un montón. Vamos a ver si hacen algo bueno. No creo que hagan gran cosa. Pero bueno, vamos a ir. Vamos a ir. Aquí le podría atacar. Capaz este mago ofensivo me pudiese venir muy bien. Vamos a ver. Bien. Creo que esto va a estar bueno porque aquí vamos a hacer tower trade. Y eso me sirve mucho. Me sirve muchísimo. Bien. Mira, te diría que va a estar cabrón defender esa torre. Vamos a meter un mago aquí. Vamos a ver si lo logramos... Pues defender medianamente. Bien. Vamos a meter una bola. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Y pescador aquí. Pescador. Buenísimo eso. Bien. El espíritu va a ser muy bueno. Me gusta. Le equipé el escudo al mago. Le vamos a meter una bola a este mago. ¡Órale, güey! ¡Órale, cabrón! ¡Lobby, papi! ¡Fum, fum, fum! Como el... ¿Cómo se llama? Como el... Ay, ya se me fue el nombre de este güey. El... ¡Ay, güey! Se ha estado papi bien. Buena, buena defensa. Los guardias de... Mira. Se metieron de colados, pero estuvieron chidos. ¿No? ¿Cómo se llama este güey? Ayer vi su pelea de boxeo y me encantó. Aunque perdió a este chico. ¿Cómo se llama, güey? El... 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 No, el Pitbull, güey. El Pitbull Cruz, güey. Ayer vi al Pitbull Cruz. Una... Güey, una chulada ese güey. Me encantó. Yo estoy viendo la pelea con uno de mis mejores amigos. Puro Pitbull Cruz, papá. 3200 medallas. Vamos a la siguiente partida. El panty. Siempre le digo panty en este güey. Este güey, para que vean, tiene excavadora. Este güey es un loco. Nos va a estar spammeando el puente. Aquí los guardias me van a ayudar una barbaridad. No se imaginan. Pues lo mucho que me van a ayudar estos guardias, de hecho. Me van a... Me van a venir muy bien. Muy bien, guardias, fantasma. Van a venir de lujo. Eh... ¿Qué le pasa, güey? ¿Por qué? Bien, aquí está el mago. Se los dije, este güey es un loco. Pero defendemos muy bien de momento. Sus guardias van a generar buen counterpush. Van a forzar un poquito el exil. Vamos a ver qué hace. Creo que... Ahí están las guardias. Perfecto. Bueno, los guardias van a defender ambas líneas. Un puerco. Y mira, la verdad es que yo no quiero estar comiendo nada de daño contra este güey al inicio. Igual nos puede castigar si defendemos de más. Hay que tener mucho cuidado contra estos mazos de excavadora. Porque... Pues la idea es que tú gastas mucho el exil y esos güeyes te atacan a lo puerco. Así que... Ojo ahí. Ojo, ojo ahí. Bien, voy con un fantasmita aquí. Y voy a tener listos los guardias acá. Vamos a ver qué hace. Bien. Yo la neta pensé que este loco me iba a meter todo al puente como por segunda vez. Pero no lo hizo. Así que agradecido. Agradecido. Bien. Vamos a meter aquí unos guardias. Tranquilito. Ya defendimos todo. Vamos a entrar a hacer el por dos delixir ahorita mismo. Que es lo... Que ahora sí se viene lo chido. Y... Bien. Vamos aquí con el noble desde atrás. Cualquier cosa le metemos tronco. Aquí viene este puerco. Bien. Vamos aquí con tronco. Genial. Buena defensa. Me gustó. Y el mago que va a defender todo completamente. Vamos aquí con tronco... Espíritu. Nada más a ver si conseguimos unos toquecitos. Unos buenos toquecitos. El mago que va a conseguir un toque. Bien. Bien, 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 bien. Me gustó. Vamos a ir con un buen troncazo justo acá. Ok, ok, ok. Vamos a ir aquí con el noble otra vez. Vamos a ir con un mago también aquí al puente. Bien. Perfecto. Mira, no vamos a hacer daño, pero la idea es... La idea es hay que meter presión porque no podemos ir solo noble desde atrás. Noble desde atrás no va a ser la jugada que vamos a estar buscando por lo general aquí. Bien. Bien, vamos a ir con un buen troncazo justo acá. Bien. Vamos a atender todo eso muy bien. Vamos a meterle el ticto acá. Uy, lo tiene un poquito mal, pero no pasa nada. Bien. Vamos, chicos, vamos ahí. Vamos a ir con el noble desde atrás. Nuevamente. Uy, gastó los guardias, que eso es muy bueno. Vamos a dejarlo un poquito así. Muy bien. Te lo digo, que es un puerco. Yo se lo digo, es un puerco. Lo es, lo es, lo es, efectivamente lo es. Bien. Quiero ver dónde va a meter la Valkiria. Uy, 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 uy. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Vamos acá, sí o sí. Vamos acá, sí o sí. ¿Volaca? Sí, volaca, sí, volaca, sí. Sí, bebé, dámela. Dámela, bebé. Uy. Se lo llevó. Va a pasear. ¡Órale! Vámonos. ¡Ese ña! Bien. Aquí, en este asqueroso, va a meter todo al puente. Y yo, ¿no? Y yo cambiaste tus tácticas. Eh, desafortunadamente me encantaría que esto fuera suficiente para poder ganar la partida. Eh, pero no lo va a hacer. Creo que él me va a volver a atacar. Listo. Pensó que iba a hacer yo otro noble desde atrás. Cosa que no hago. Así que me encanta. Bien. Nada más. Es que me va a pegar eso. Ok. Tengo que meter nobles detrás. Noble al puente. No. Pensé que este noble al puente iba a ser bueno. Pero no fue muy bueno. Vamos a ir con el fantasma. Vamos a ir aquí. Vamos a ir con una muy buena bolaca. Le damos a todo, papi. Ay, ese duende, wey. No te creo. No te cre... Uy, metí el noble mal. No era ahí. Bueno, está bien. No hay pierdo, no hay pierdo, no hay pierdo. Vamos a ir. Quiero ganar esta partida. Quítate la batería. La batería. Vamos aquí. Tébale. Quiero meterle el otro noble, eh. El otro noblecito. El otro noblecito. Preferir contra el cara de pene de Pantela. Oh. Ok. ¿Te imaginas? Wey. Creo que si llegaba esa bola y ese noble ganábamos. Ganábamos la partida. Jota de Argentina. Saludos a tal agente de Argentina que nos está viendo. Vamos a ir con guardias. Sé que tiene bruja madre. Así que le voy a dar estos guardias para que haga una bruja. No tengo ningún problema. Bien. Igual me voy a meter un pescador. O sea, soy igual aquí. Entonces estamos. Cálmate, papá. Bien. Cálmate, papá. Bien. Vamos a ir con un fantasma. Mira, aquí vamos a estar haciendo mucho noble al puente. En momentos donde parece que no van a ser muy buenos. Pero van a ser muy buenos. De hecho, uno de estos es un momento de ellos. Así que vamos a meterlo aquí. Espero que no nos sorprenda con algo muy loco. Bien. Buenísimo. 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 Bien. Y de hecho acabo metiendo. Pues acabo gastando elixir. Como vieron. Se gastó excavadora. Tornado. Ahí ya gastó siete en ese noble. Y aparte había gastado un cañón. Así que muy bien. Esos son los tipos de nobles que quieres estar metiendo contra masos de excavadora. Ticlado-excavadora, por ejemplo. Vamos a meter magos desde atrás. Vamos a ver qué hace. Bien. Fantasmita. Ok. Vamos a ser nuestro propio fantasmita capaz. Un pescador aquí. Le voy a hacer que el mago quede vivo un poquito. Uy. Pescó a su mago. No. Buenísimo. Uy. Ahora sí pescó al mago. Ok. Buenísimo. Vamos a ir con un fantasma acá. Y vamos a meter un noble pero en la otra. Ok. Vamos a ver qué hace aquí. Ay. Tire choquísimo eso, eh. Lo tiré choquísimo. Pero bueno. Creo que igual está bien. Vamos a ver si él se va a venir con todo. No sé si va a hacerme algo, ¿no? Tengo un espíritu aquí. Ok. Uy. Uy. Pensé que ese cañón. Me iba a pegar, güey. Es más. La bola fue tan perfecta. Que hasta pensé que la había hecho mal. Así pasa. Así pasa. Vamos a ir con un buen pescador aquí. Ahí está. Vamos a ir con espíritus justo acá. Creo que nos va a meter un tornado o algo así. Vamos a... Vamos a estar muy tranquilos. Porque mira. Con un tronco vamos a poder limpiar todo esto. Vamos a ir con unos barrios. Aquí. Ser bruja. Así que le va a meter bola. Y ya está. Yo creo. Ok. Ok. Vamos a ir con un noble aquí. Así con un tronco. Ahora sí vamos a ir con el tronco bueno. Genial. Así con este aquí. Por favor. Ayúdame a defender todo esto, hermano. Espíritu. Ok. Bien. Una buena bola y ganamos. Perfecto. Nos vamos a llevar la partida. Y con esto vamos a terminar el video del día de hoy. 3200 medallas. Y sobre todo la noticia del Slash Royale. Donde vamos a poder mejorar nuestras cartas con oro a un buen precio. Gracias por haber visto el video. Nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós. Y sobre todo el tronco ya está aquí. Gracias. Adiós.